Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un nuevo videíto de lineups con Viper. En este caso os traigo un vídeo en el que os voy a mostrar cómo utilizo yo este personaje en Icebox. En la caja de información y por aquí arriba os estaré dejando cómo jugar con Viper. Bueno, más bien, cómo juego yo con Viper en Breeze y en Vine. Vamos para adelante. En primer lugar os voy a mostrar cómo defiendo yo el punto de B con Viper, ¿vale? En este caso lo que os suelo hacer es defenderlo con el muro de dos modos, ¿vale? El primero es utilizar este muro que como estáis viendo en pantalla cubre hasta la entrada de medio. Si lo ponemos justo al ras, quedará en la entrada. Es que sabéis que van a venir rusheando muy rápido y demás. La defensa sería esta. Tiramos veneno ahí. En el momento en el que fuese a pushear por aquí se comerían el veneno, tanto por una puerta como por otra. Pasarían aquí tocados y los defiendes desde allí. Por otro lado, el otro modo de defender que suelo utilizar yo es simplemente poniendo este muro por aquí. Justo en la entrada y es importante que se quede por arriba, ya que hay muchas veces que la gente pues entra por aquí arriba. Luego, por otro lado, otro modo de defender es tirando el orbe aquí en la cajita, justo en la esquina. Luego, por ejemplo, también una cosa que suelo hacer yo bastante es tirar el orbe con el clic derecho aquí arriba. Entonces en el momento en el que ellos vengan a plantar, tú los vas a tapar y tú los vas a ver las piernas, pero ellos no te van a ver a ti. Además se va a descomponer, así que esto también es un plus y os puede servir, pues que sepáis que también lo utilizo. Por otro lado, os voy a enseñar un murito que suelo tirar yo también bastante por aquí, que sirve tanto para defender el tubo como para defender la entrada de A. Si os estáis fijando por aquí arriba, voy a lanzar un veneno que va a cubrir desde aquí la entrada de tubo hasta la entrada de A. Cubriendo además esta parte de aquí, la parte de la entrada de A y la parte de arriba también, que es bastante importante. Luego, otra manera de defender en A, el orbe de aquí. Es una manera bastante normal. Venenito. Pero si por ejemplo queréis utilizar un one way, apuntáis encima del cero y saltando con el clic derecho, dejaréis ahí clavado el orbe. De este modo se va a quedar aquí. Este orbe sirve para tener ventaja cuando los enemigos entran. Si os fijáis, nosotros vamos a ver a los enemigos mucho antes de que ellos nos vean a nosotros. Nosotros aquí ya los vamos a estar viendo. Ellos a nosotros no nos van a ver. Luego, una manera también bastante básica de defender el punto sería tirar esta cortina de aquí. Y otra manera de defender, como os comentaba antes, es poner simplemente el orbe aquí. Y con la toxina, lo que vamos a hacer es venirnos aquí, ya que va a estar la barrera. Y apuntando hacia el tubo, vamos a cubrir la entrada de B y del tubo. Si os fijáis, esta toxina va a cortar la entrada de tubo de medio como justo la entrada de B. Para que nuestros compañeros que estén defendiendo tengan al enemigo descompuesto cuando entre. Si es que quiere pushear el humo, claro. Vale, ahora vamos a ir con el ataque en el punto de A. Yo lo que suelo utilizar es esta toxina. Que simplemente lo que hace es partir el punto en dos. Para que así, si te quieren defender el punto, los de la izquierda te tengan que pushear a la derecha. Porque si estás entrando por aquí, tengan que cubrir a sus compañeros de aquí. Entonces simplemente es lanzar la toxina de este modo. Si queréis añadir un plus extra, cuando vengáis por aquí, si clicáis aquí saltando, vais a lanzar un veneno aquí para que no os pushe nadie de aquí. Vale, simplemente vais a tener que limpiar esto de aquí. Utilizamos esta cortina y con el orbe podemos hacer una de dos. O directamente al venir a plantar, colocarlo en el side. Que aquí es donde vamos a tirar los lineups. O simplemente venimos por aquí y más o menos a la altura de la raya amarilla, lanzamos saltando el orbe. Y que ahora justo en la parte de detrás, en Heaven. Y listo. Ok, ya que estamos con el plant en A, voy a enseñaros cómo tiro yo los venenos de posplan. Son muy sencillos, tenéis dos puntos de referencia. Esta esquina y esta de aquí. La mayoría de lineups que tiro suelen ser de aquí. Sí que es verdad que tenéis que tener cuidado porque muchas veces la gente viene de por aquí. Pero, a no ser que estés ya arriba o te quedes atrás, tener que dar toda la vuelta para tirar los lineups desde la esquina, pues no suele ocurrir, ¿vale? Pero bueno, yo básicamente os voy a enseñar este que es el más básico. Y caerá en este punto de aquí, que es justo donde se suele plantar. Simplemente apuntamos a esta luz que hay aquí. Tiene como tres rayitas, pues en la rayita del medio, justo en el centro. Saltamos. Y este veneno rebotará y caerá justo en el plante. Y por otro lado, como os comentaba, aquí, justo en la esquinita, apuntamos en justo este hueco de aquí, pues en el medio. Es muy importante que sea en el medio, ¿vale? Esto sin rebote, o sea, sin saltar, rebotará allí atrás y caerá en el mismo side. Este es más safe porque, por ejemplo, si lo tiráis desde aquí y veis que no está difusando, pues podéis cubrir la bomba. Este sí que es verdad que tenéis que asomar. Pero bueno, si sabéis 100% que queda poco tiempo y que tenéis dos venenos o lo que sea, y no vais a necesitar ni siquiera asomar, pues simplemente tirando este caería ahí. Ok, ahora os voy a enseñar ataque en el punto de B, como suelo utilizar yo la toxina y el orbe. La toxina que siempre suelo lanzar yo es esta. Creo que es la mejor ya que nos va a defender la entrada DCT del punto. Y el sitio donde solemos plantar es este, ¿vale? Tenéis dos maneras de colocar el orbe. Si venís por aquí y lo colocáis de una así, pues genial. Pero que no queréis asomar porque va a plantar sage y vosotros queréis estar más safe, pues mirad. Os venís aquí, a estos contenedores de aquí y justo. Si os fijáis que aquí hay una estrella y aquí otra en el medio, un poquito más abajo. Y esto nos caerá justo en el side para el plante. ¿Cómo defendemos con lineups? Os venís aquí, justo en la esquinita donde está el cono. Y apuntando hacia el cielo, hacia arriba, con la parte del hood del veneno. Apuntamos justo en esta esquina que os estoy marcando aquí. Y mientras saltamos, lanzamos el veneno. Esto va a caer justo ahí para la defensa del plante. Y por último os voy a enseñar cómo suelo lanzar yo las ultis. Si estoy defendiendo justo en B, siempre lo suelo tirar aquí, justo al lado de la caja. Si os fijáis en el mapa, va a cubrir justo toda la parte del plante. Y si por casualidad estáis arriba, quiero que sepáis la existencia de esta ulti porque está bastante cheto. Y es simplemente nos ponemos más o menos por aquí, en esta esquinita, ¿vale? Y apuntando aquí al container, lanzamos la ulti. Si os fijáis en el mapa, nos va a cubrir el side no completo. Eso sí que tened cuidado. Y toda la entrada de cocina. Y además, aquí se va a quedar un huequito. No creo que se les ocurra buscaros aquí. Esto viene todo por aquí. Cubre la cocina. Uy. Cubre cocina y demás. A mí muchas veces lo que me ha pasado es que lo he tirado desde arriba y he visto que abajo se me ha quedado eso. Simplemente lanzamos el orbe. Y no creo que se pongan aquí a plantar, la verdad. O incluso si habíais plantado y queréis defender bomba, pues está también bastante bien. Porque así, si plantáis dentro de la ulti y queréis iros, pues tenéis este huequito. Y luego nada, pues depende un poco de la situación. Si estáis defendiendo y queréis que no entren, pues la ulti aquí. O, por ejemplo, si os ponéis en esta flechita roja, vais a lanzar una ulti que va a cubrir esto y parte del side. Pues esto ha sido todo. Espero que te sirva mucho esta guía para aprender a jugar Viper. Recuerda que estoy en directo todos los días jugando con este personaje. Por si tienes cualquier duda o quieres aprender cualquier otro truco, me lo puedes preguntar. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que te sirva para ganar muchas victorias en Valorant. Y nos vemos por Twitch. ¡Chao! ¡Suscríbete!